Hola soy Aderlis, hoy estaremos en el nacional para comprar algunos ingredientes para hacer una comida muy dominicana que es el famoso mangoes con los tres golpes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Aderlis, ¿cuánto tiempo toma para el plátano estar listo en el agua para calentar? De 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos? Bueno, yo voy a decir eso en inglés. So, during this time, we're going to play a game, a have you ever, called the kitchen, a sexy kitchen edition. Yo digo que vamos a hacer un partido. Sí, y yo voy a hacer una pregunta a ti y tú a mí. Y si, por ejemplo, yo no quiero responder, tengo que tomar un... Tomar? De brugado. Eso es muy dominicano. Sí, sí, sí. Y bueno, ok, vamos a comenzar. Ahí. Echamos un poco de vinagre. Y le dejamos reposar. ¿Alguna vez has tenido su... en la cocina? No. No, no, no. No, no, no. Yo voy a ir a ir a mañana. Voy a ir a mañana. Eso es brugado. Y como tú no usas algo para saber si es un litro de agua, medio litro, tú sabes. Yo lo sé, yo lo tengo en el ojo. Yo lo mido con mi vista. Soy una cocinera. Bueno, ok. Entonces, si un hombre quiere una cocinera? Me pueden llamar Adelie Sánchez, me pueden buscar en Instagram. ¿Alguna vez has usado frutas o vegetales durante el... No. Nunca. No pepino. Platano. Platano, ok. Platano. Ok. Interesante. Interesante. Ok. Estaba frío, el gardero. ¿Alguna vez has usado chocolate mientras tienes... No, I mean, mi propio chocolate. ¿Tu propio? Pero, pero... No, no. Chocolate de dulce, no. Ok, ok. Ok, bueno. Porque cuando yo estoy cocinando, a mí me gusta bailar y cantar. Es madura muy profunda. Este es el salame. ¿Alguna vez has masturbado con un vegetal? ¿Alguna vez has masturbado con un vegetal? ¿Qué tienes aquí? Aquí tenemos la cebolla. La dejamos reposar un poquito así como en el vinagre con un poquito de aceite. ¿Has tenido en algún restaurante? ¿Un restaurante? Uh-huh. Eso es muy barbero. ¿Muy? ¿Barbero? Es muy raro. No. Es muy raro. Nunca he tenido. ¿Cómo, cómo? Entonces, algo que uno ha observado que yo tenía es como... Aquí en Puerto Vallecano mucha gente fría muchas cosas, usa mucho sal. Pero, ¿tú tenías observado que gente tiene problemas con la sangre aquí o tú no ves eso mucho? No, no veo eso mucho porque normalmente para todo se usa la sal, para todo. Pero cuando se usa en exceso, ahí sí puede traer problemas. Cuando se usa mucho sal. Porque algo que yo pueda decir, en Estados Unidos hay mucha gente afroamericana que tiene problemas con sangre muy alto. ¿Y de qué? Y diabetes y esas cosas. ¿De comer qué? Bueno, tú sabes, la comida en Estados Unidos no es tan natural. ¿Sabes? ¿No es tan natural como aquí? No, no. Es muy diferente. Mmm. ¿Alguna vez has usado leche, pero leche de un hombre, para crema en tu café? Oh. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es uno de los buenos! Ok. Bueno, yo creo que eso es todas las preguntas. Bueno, ahora me siento como yo sé un poco más de ti. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué esas respuestas? Yo sé cocinar aunque me ensucie. Eso es parte de... Eso es parte del trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Ayy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Okay знamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Actually, we were there, Adelie and I, there's Nacional, which is a supermarket, have everything that you need food-wise and whatnot. You have, like I said, a lot of space. You have little chairs, tables, a lot of space to just chill, breathe, fresh air. If you smoke, smoke outside. I don't smoke, but, you know, if you do, you have a little outside spot. So that's what's up. Also, they have a plenty of air-conditioned, they have the TV. I don't really watch TV, to be honest with you, so I haven't even tried that. But if you watch TV, they have that. Like I said, very comfortable. Este sofa es cómodo, ¿verdad? Sí, es muy cómodo. Este sofa es very comfortable. Got the AC. Oh, what else you got? What's in here? I don't, I actually haven't even been in here. Oh, oh, okay. Where's the light? They have a bathroom here. So they have, this place has two bathrooms. So this is a one-bedroom, two-bathroom spot. So that's what's up. You have guests and whatnot. Then we have the bedrooms, you know what I'm saying, where the magic happens, you know what I'm saying? That OnlyFans content happens. You know what I'm saying? You got a nice bed. It was comfy. It was comfy earlier. I'm not going to lie to you. I'm not going to lie. So yeah, man. You got another TV. It has two TVs. It has two ACs. The shower, the water is hot. I tried it already. After, what does he say? After the gymnastics. What is it? Who says that? Somebody says that. The Sousa videos. Oh, TMI. TMI, the gymnastics. Oh, yeah. We'll shoot. Yeah. But anyways, I have a nice little mirror here. I think it has this lip up too. So just very modern look. Like I said, if you guys are interested in checking out this spot, go on my blog. And I'll probably put the link on my blog. So just check out the blog. But like I said, this spot is very, very nice. So anyways, guys, I just want to kind of tell you a little bit about this spot before I get in to this food. And yeah. Bueno. There we go. There we go. Gracias. Gracias. Wow. Primero me siento muy bien. Ya, pero fue muy rico. Tú realmente sabes cómo cocinar. Yo te dije. Sí, sí. Bueno, gracias a todos para ver este video. Disculpa, tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un video picante? Hace un rato. Deberías de hacer un video en la cocina. ¿Te crees que los seguidores les gustan eso? Que te digan ellos mismos en los comentarios para que veas. Bueno, wow. Pues sí, vamos. Yo voy a hacer ese beso. Loca. Cuenta. No, no, no.